Hola amigos, bienvenidos. Esta semana vamos a preparar un arroz con palmito, una receta muy alusiva a la Semana Santa. La manera en que lo voy a preparar no es estrictamente como deban hacerlo, ya que hay muchas formas y recetas más en las que pueden hacerlo. Espero que a las mías les guste y que lo preparen en sus casas. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer será sofreír el apio, la cebolla, el chile dulce y el ajo. En un sartén u olla vamos a añadir mantequilla y seguidamente añadimos las picaduras hasta que cristalicen. Música Cuando hayan cristalizado vamos a añadir el jamón de pavo y mezclamos muy bien. Música El siguiente paso es muy importante. Vamos a incorporar la harina. Utilicen un batidor de globo y asegúrense que no les queden grumos. Mezclen muy bien. Música Si sienten la mezcla muy seca o que se les está pegando en la olla o en el sartén pueden añadir más mantequilla. Música Ahora vamos a incorporar los champiñones. Yo utilicé naturales pero también pueden utilizar los delata. Música 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 Seguidamente vamos a añadir las dos tazas de leche. Ahora vamos a incorporar la crema dulce y seguimos mezclando muy bien. Música Ahora salpimentamos el gusto. Si ustedes quisieran agregarle algún otro condimento también lo pueden hacer. Música Música Cuando comience a hervir vamos a revolver muy bien con un batidor de globo. Esto para que no se los hagan grumos por la harina. Música Música Ahora añadimos el palmito. Yo utilicé natural. Este ya lo cocine en agua y sal y lo dejé a un punto al dente porque se nos va a cocinar más en la salsa y cuando lo llevemos al horno. Si no tuvieran también pueden utilizar palmito en lata. Música Música Y lo revolvemos muy bien para que se mezcle con la salsa. Música Ahora vamos a incorporar el arroz. Les recomiendo utilizar arroz de un día antes porque si lo hacemos el mismo día este nos va a absorber toda la salsa. Música 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 Ahora en un pilex engrasado vamos a añadir el arroz con palmito. Música 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 Nuestro arroz con palmito debe tener una consistencia cremosa, no debe ser muy líquido porque a la hora de que lo vamos a cortar para sacarlo del Pyrex, este se nos va a desarmar. Como último paso vamos a agregar el queso mozzarella, este pueden utilizar la cantidad que ustedes prefieran. El último paso será llevarlo al horno y solamente doramos, esperamos a que derrita el queso y retiramos. Les voy a decir algunos tips para la receta. El primero ya se los había comentado, que era preferiblemente utilizar el arroz un día antes. Si lo hacemos del mismo día, esto nos va a absorber toda la salsa y la idea es que nos quede bastante cremoso. El segundo tip es que como pudieron ver, utilice productos naturales, tanto el palmito como los champiñones. ¿Por qué? Porque cuando usamos productos hidratados, estos ya perdieron su sabor, olor y sus nutrientes. Por eso yo les recomiendo siempre productos naturales. Por ejemplo, el palmito nos va a ayudar a regular las funciones del corazón, nos va a aportar potasio y vitamina C. Los champiñones son antioxidantes, bajos en calorías y son ricos en vitaminas y minerales. Espero que estos tips les hayan funcionado y que les haya gustado la receta y la puedan preparar en sus casas. Nos vemos la próxima semana. Cinco minutos después.